Kim, ¿cuándo salgas? ¿Seguirás la relación con el famoso chilito? Obvio no. Bienvenidos un día más a nuestro refugio en MTV Resistiré. Vamos a hacerles unas preguntitas a nuestros compañeros. Aquí tenemos a nuestro guerrero Yang, el jefe de los jefes. ¿Qué es lo único que en tu vida no harías, pero lo harías por comida? Pues robar, pero aquí sí robaría comida. Ya llegué a mi límite. Aquí tenemos a la pareja sensación del momento. Voy a hacer una pregunta que todo el mundo quisiera saber. ¿Sientes cosas muy especiales por Kim? Claro, estamos viviendo una experiencia espiritual. Kim, ¿cuándo salgas? ¿Seguirás la relación con el famoso chilito? Obvio no. Parece que estamos en una luna de miel, venimos andito. Parega milenica. ¿Ha surgido el amor en MTV Resistiré? El amor existe en MTV Resistiré. Brindemos por el amor y ojalá que duren fuera y que hagan muchas cochinadas. Por aquí tenemos a Eli. Cuéntanos cómo está haciendo tu experiencia en el refugio de MTV Resistiré en el Caribe colombiano. Justo en este momento ha mejorado ya que ya tenemos un poco de comida después de como tres días sin comer. Entonces, este coco ya lo está haciendo más resistente. Emocionalmente ya se me fue mi pollito. ¿Crees que él ha estado con otras muchachas en estos momentos mientras que tú estás encerrada en el refugio? Uy, uy, claro. Vamos al más libre. Él es un verga loca. Efective Wonder, no pasa nada. Aquí no hay ataduras en este refugio. Si hubieses podido cambiar a algún hombre de acera, ¿lo hubieses hecho? Obvio. Con la pena Eli, pero a Roby. ¡Ah, ese hombre es mío! El Don Vergas. He sido muy afortunado porque me topé con gente maravillosa. Surgió el amor también por estas cosas. Aquí tenemos a la cruda de las crudas. Todo me recuerda a ella. ¿Crees que si alguna de ellas hubiese cedido a comerle la panocha, lo hubieses hecho? Pues yo creo que sí. Aquí hubiese habido rollo, bollo puro y duro, señoras y señores. Hubiese habido. Lo que os habéis perdido, muchachota. Señor Fernando, Fernando, cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en el refugio. Aquí peleamos por comida. O sea, de verdad, es un pedo eso. Jamás pensé pelear por comida o que hubiera problemas o conflictos por unos nachos. Aquí hay todo eso. Cuando regreses a tu vida normal, ¿seguirás viviéndola igual? ¿Harás lo mismo de siempre o planeas tener una nueva experiencia? Cuando vuelva a mi vida normal, voy a seguir siendo la misma. No voy a cambiar en nada. Voy a seguir bailando, follando, sonriendo, viajando. Primero voy a ir a México a verlos a todos vosotros. Obvio, a ver si pillo algo, un cachito de algo con ustedes. Yo te presento a los del equipo de rugby. Ay, rugby allá voy a mí lo como está detrás. Estoy muy feliz. Me siento muy contenta. Estoy bien ahora mismo. Quedan pocos días. A disfrutarlos al máximo. Y no te puedes perder nada de este Resistiré en MTV y Paramount+. ¿Qué pasó, papá? ¿Te quedaste con las ganas? Si quieres ver más, solo tienes que suscribirte al canal de YouTube de MTV haciendo clic aquí o al canal de Paramount+, para ver contenido exclusivo y más.